Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto por Punto. Los dejo con la información más importante de este miércoles 27 de mayo del año 2020. Se engallan comerciantes ambulantes ante amenazas del alcalde de Cuernavaca de quitarle sus permisos o concesiones. Efectivamente, pues estamos preocupados porque la situación económica cada vez tiene más. Entonces, él fue a decir que el día 15 se reciban las actividades económicas. Efectivamente, pues, amenazó que si no se respetaban las medidas, yo a quien estaba facultado para quitar concesiones, para revocar el conceso de la plantación. En riesgo de cerrar definitivamente 40.000 empresas en Morelos por la emergencia sanitaria, dio a conocer el presidente de la Canaco. Mira, el universo en el estado de Morelos son 100.000 empresas. Entonces, tú te darás cuenta nada más impactándolo con ese número. Sin embargo, la otra parte es también el adaptar a los negocios, a esta nueva realidad. Rectores de universidades privadas piden audiencia con el gobernador para solicitar apoyo y rescatar a la base trabajadora. Hoy las universidades privadas estamos pidiendo una audiencia con el señor gobernador para ver de qué manera podemos platicar, caminar juntos. El apoyo económico para la defensa del empleo. Claro. Fundamentalmente. No queremos, como decía el presidente de la República, engordar la cartera o dinero para los empresarios. No, nosotros no queremos nada. No quieren un fobo a prueba de las universidades. No, además no queremos dinero regalado. Estamos pidiendo créditos que nos permitan saldar la nómina solamente de nuestros trabajadores. Maestros morelenses protestaron en Palacio Nacional y levantaron las plumas de la caseta de cobro de Tlalpan. Exigen prórroga en la evaluación para nuevo ingreso y plazas definitivas. 60 muertos registra su socotla por COVID-19, confirmó el presidente municipal, Leonel Seferino. Llevamos ya aproximadamente 60 ya difuntos. Es lo que nos reporta el señorío de nuestra comunidad. 43 encamados, 43 encamados delicados. Y por lo tanto, esa es una manera de hacerles saber a la ciudadanía. Refuerza Tlalti y Zapán medidas preventivas para evitar más contagios, asegura el alcalde. Afirma que seguirá otorgando apoyos a personas vulnerables. Fíjate que hay direcciones como Bienestar Social, la Dirección de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública. Se ha reforzado para que de esa forma haya sanitización en todas las comunidades, haya sanitización en espacios públicos. Nos han pedido el apoyo a pesar de que no hay clases en escuelas. Van 17 feminicidios en los primeros cinco meses de este año 2020 y la mayoría están en la impunidad, afirmó Miguel Chávez Díaz, integrante de la asociación civil CHADIM. 13 en 17 casos en Morelos por feminicidios del 1 de enero a la fecha. Cuautla tiene cuatro. Cuatro feminicidios que aparte de no ser aclarados por las autoridades correspondientes, no existe un programa de atención adecuado para las mujeres en esta ciudad y por parte de la Administración Pública Municipal. Otro dato muy importante, Morelos ocupa el número 16 en llamadas telefónicas de emergencia por violencia de género, pero Cuautla ocupa el segundo en el estado con más de 400 llamadas de emergencia. El titular de la CEAGUA, Moisés Agosto Ulloa, entregó insumos para la desinfección del agua al sistema operador de Cuautla dentro del programa Agua Limpia Emergente 2020. Nosotros estamos el día de hoy haciendo entrega importante de insumos para la desinfección del agua en todo el estado. Es un programa que juntamente con la CONAGUA y la CEAGUA se dieron la tarea de hacer la inversión. Y esto es con la finalidad de que los morelenses cuenten con agua de calidad para uso y consumo durante esta contingencia ocasionada por el COVID. Instaló el Congreso ventanilla especial para recibir los votos de los cabildos a favor o en contra de las reformas constitucionales hechas para establecer la paridad en integración de gabinete del Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia y candidaturas, informó el presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo. Yo soy Andrea Sotelo y espero que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.